Constitucionalmente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos es concebida para conocer de las quejas que se formulen contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público del ámbito estatal o municipal que se presuma violar de derechos humanos, así como investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente y formular recomendaciones a los organismos públicos. En la vida diaria, buscar el auxilio en la Comisión víctimas de abuso por parte de autoridades, mujeres violentadas, personas de escasos recursos que en muchas ocasiones se ven enfrentados al actuar de autoridades e incluso de otros individuos que han violentado de manera muy fuerte sus derechos fundamentales. En tal sentido, el trabajo de la Comisión resulta compleja y crucial. Se encuentra entre personas muy vulnerables, en muchos casos, que viven crisis personales y familiares fuertes y el cuerpo de gobierno que puede observar o no las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, en este entorno, lo que menos tendría espacio sería la superficialidad en los usos de los recursos públicos. En el año 2019, presidente, según el informe de la Entidad de Auditoría Superior, la Comisión de Derechos Humanos incurrió en diversas anomalías en el uso de los recursos públicos, que asciende a los recursos públicos, que asciende a los recursos públicos, que asciende a una cantidad de un millón ochocientos mil pesos, y dentro de tal monto, se encuentran recursos para comida relativas al informe anterior, playeras en una carrera, impresión de libros para el informe, impresión de folletería y publicidad, lonas, renta de locales, entre otros. Por todo ello, y con respeto, me permito preguntarle, con sentido autocrítico, ¿no cree usted que debería reorientarse el uso de los recursos de la Comisión para cumplir de mejor forma su motivo de ser? Por otro lado, derivado de la crisis sanitaria, ¿observa la Comisión variaciones o incrementos en el número de quejas y la materia de las mismas? ¿Se han presentado quejas relacionadas con las medidas sanitarias y la autoridad, la atención médica pública o derivados de la modernidad educativa a distancia? Por sus respuestas, muchas gracias. Para dar respuestas, tiene el uso de la... En lo que llevamos ahorita, tenemos una transparencia al cien por ciento, y hemos sido felicitados y alojados, y aquí mismo hemos pasado para cualquier ocasión, revisión total. El hecho de esas camisas que comentas, pues se las damos a unos niños, fíjate, hacemos una carrera que tuvimos tres mil quinientas personas, y es la única carrera gratuita, que fomentamos el deporte, y lo hacemos el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos que llegar en esas cuestiones. Pues las mantras es parte de lo que tenemos que hacer de toda la estructura. Entonces te quiero decir que no hemos tenido ningún solo señalamiento de un uso indebido. Es más, estamos haciendo mucho más de lo que nos corresponde, porque a veces sería muy fácil cruzarme de brazos y decir eso no nos compete. Pero en el tema de violencia contra las mujeres, la incidencia debería darse en el tema de la Fiscalía, porque solo podríamos actuar cuando en esa violencia estuviera involucrado un servidor público. Entonces, no, tenemos que entrarle, porque la violencia que sufre la mujer, la mayoría se da en el hogar, y no solo en la física, en la psicológica, la sexual, la patrimonial, y en el peor de los casos, el feminicidio.